Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Hola Walter, buenas tardes. Estamos aquí listo. Sí, le escucho. Gracias. Que bueno, vamos a dejarle un minutito en lo que se incorporan sus compañeros, porque veo que ha entrado ya a esta hora, ya estaban casi todos. A ver qué pasó. Acabo de escribir ahí en el grupo, a ver si se conectan. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Creo que ya hay ocho conectados. Nuevamente buenas tardes, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. solamente quiero comentarles que quienes, bueno, no quienes, sino el porqué, estaba revisando ahí en la plataforma y no todos se han hecho en los laboratorios de la semana pasada. No sé si han tenido inconvenientes con el ingreso 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 con el ingreso. Gracias. Conmigo. Vale, muy bien. Estoy revisando acá, fíjense bien. Bueno, no voy a mencionar nombres, solo voy a mencionar los que ya me terminaron de hacer las actividades. Quienes no mencionan es porque no, ¿verdad? Jaime Guevara, Jonathan Gladimir ya tiene su 100%, José Alfredo, Leili, Mariel tiene 80% pero puede subir esa nota, Mariel. Oscar también tiene 94% y puede subir. Roxana y Walter, ¿a quién no mencioné por acá? Juan. Sí, Juan, usted solamente tiene un laboratorio creo hecho. Ahí reviso otro momentito para aquí, o al finalizar la clave te revisamos, si le parece. Oye, vaya. Está bien, está bien. Igual te revisamos, excelente, ya llegó al 100, ¿verdad? Quiero ver quién más. José Alfredo. También le digo al 100, así que no hay problema, ¿ok? A los que no haya mencionado, sí, lo hemos llegado a ese 80%, ¿ok? Y es urgente que estas notas ya estén en el sistema porque yo tengo que pasarlas luego a otro sistema. Entonces, ahí es donde si ustedes no hacen entrega a tiempo de esos laboratorios, créanme, los diplomas se les van a ir alargando el tiempo también, ¿verdad? Entonces, por eso les pido yo de favor que me colaboren. Vaya, miren, les voy a mostrar acá el de un compañero, el de Walter. Él lleva su debido proceso de como estudiante y ya llegó al 100, miren. Así tienen que estar, así tendrían que estar la mayoría, ¿verdad? Este es el promedio de la semana y este es el promedio de todo el curso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a los que no haya mencionado, por favor, revisemos bien lo de la plataforma porque hay que actualizar, hay que dejar eso. Si no, me le van a llamar la atención y ahí va a haber problema, ¿verdad? Entonces, por favor, hay que hacer los laboratorios los que están pendientes. Muy bien. Una consulta, ¿puedo hacer una consulta rapidito? Acabo de meterme a ver mi progreso y ya usted me había dicho, ¿verdad? Que es 80, ¿eso se refiere a que me falta hacer algo o es mi nota? Esa es la nota que tiene ahorita. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo. Pensé que tenía pendiente algo, pero no, ya completé los tres laboratorios. Sí, pero el hecho de completar los tres laboratorios no quiere decir que los ha pasado, ¿me entiendes? Ahorita le comento, vamos a ingresar por acá. Cada laboratorio tiene un puntaje. Sí, entonces, si ese laboratorio usted no llega al puntaje de 80% o más, entonces, por esa razón, es que le aparece, le aparecería con menos de 80%, pero usted ha llegado 8, 8 y 8, por decir así. Vale, vamos a revisar su caso. ¿Sí me da permiso? Sí, claro. Vale, mira, vamos a entrar a su caso. Vale, mira, usted tiene justamente el 80%, ¿eh? Sí, 80.5 es. De promedio de semana tiene el 20% ahorita. De acá tiene el 6% de todo el curso. Vale. Veamos en la primera semana. Mire, en el primer laboratorio sacó 22 puntos de 33. En el segundo sacó 33 de 33. Y en el último laboratorio sacó 25.5 de 34. Es decir, el primer laboratorio y el tercer laboratorio todavía nos puede volver a hacer para mejorar esos puntajes. ¿Sí? Igual todos. Todos pueden hacerlo. Ok, gracias. La otra semana, esta semana ya se nos complica un poco porque hay tres laboratorios y también hay que entregar el laboratorio de medio curso. Y eso lo tienen que entregar el viernes, por favor, porque si dejan pasar ese día, miren cómo estamos ahorita, se les va a encaramar lo de esta semana, entonces ya va siendo como más difícil el trabajar, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera que el viernes ustedes tengan los laboratorios realizados y en este caso de esta semana que es PAR, la semana PAR, terminar el viernes también el examen de medio curso. El examen de medio curso toma preguntas de la primera y de esta semana. También tienen que sacar el 80%. Muy bien, iniciamos la sesión nuevamente. Buenas tardes, creo que ya hay 10 conectados. Vamos a iniciar con la sesión 6, ¿verdad? Comenzamos con nuestra ruta de aprendizaje, recordando que vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a conectarnos e inspirarnos con nuestro tema y objetivo. Vamos a profundizar y reflexionar la teoría. Vamos a practicar y a retroalimentar. Vamos a compartir y a proyectar. Y por último, el cierre del mismo. El tema de hoy es referencias relativas y absolutas. Mira, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y el objetivo es identificar las referencias relativas y absolutas, así como su uso y aplicación dentro de la herramienta mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Antes de comenzar, me gustaría saber si ustedes ya han escuchado estos dos términos, referencia relativa y referencia absoluta. ¿No? Walter, Jamie, Vanessa. No. Ok. ¿Laylee? Juan. No, Carlos. Ok. Muy bien. Tampoco, Juan. Pero fíjense que les voy a decir algo. Al menos las relativas ya las han usado. ¿Sí? Estamos. Mientras que las absolutas, de eso vamos a practicar algo con la clase del día de hoy. Pero, ¿qué son las referencias a una celda? Sabemos que una celda, dice acá, puede contener datos de tipo texto, número, fechas, horas, y también puede tener fórmulas y funciones. Entonces, estos datos pueden ser ingresados por nosotros o generarse como resultado de aplicar una fórmula o una función. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que sí, ya los hemos usado. ¿Sí? Ok. Ya los hemos usado. Bueno, usted se estará preguntando, ¿y esto de referencias qué son, cómo son o cómo se utilizan? Bueno, como les digo, al menos las referencias relativas, sí las han usado. Y ya las hemos usado en temas de ejercicios anteriores. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver cómo se usan. Las vamos a conocer mejor para que usted vea, ¿verdad? Claramente a qué se refiere, a qué nos referimos en este tema. Muy bien, veamos, en este ejemplo, vemos que hay una palabra, fíjese bien, en la celda A1, ya se fijaron, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dice en la celda A1? Ventas. Correcto. Mira, ventas, dice en A1, ¿sí? ¿Pero qué pasa en B3? ¿Qué creen que está pasando en B3? ¿Alguna idea? Está haciendo... ¿Diga? Diga. Está haciendo la referencia a lo que está en la celda A1. Correcto. Al colocar igual y la celda a lo que quiera ser referencia, ¿verdad? Independientemente del contenido, este se va a ver reflejado en el lugar donde yo estoy invocando la referencia. En este caso, en B3. Por eso dice también aquí, ventas, ¿sí? Estamos. ¿Sí? Veamos. Una referencia relativa, es lo que vamos a ver ahora, es aquella que se modifica, oígalo bien, al cambiar la posición de las celdas, de la celda dependiente. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando usted hace una fórmula o una función, ¿sí? Siempre hay una celda dependiente y una celda independiente. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá. Tengo las celdas B3 con el contenido 5 y C3 con el contenido 7. ¿Sí? Ahora hago esto, miren, igual, B3 más C3. Pregunta. ¿Quién es o quién es o son las celdas dependientes y cuál es la independiente? Voy a darle Enter. Veamos. ¿Analicemos esto? La celda dependiente sería D3. ¿La celda dependiente? Sí. ¿Por qué? Porque el resultado de esa celda depende de los valores de B y de C. Correcto. Ahí está lo que la compañera Mariela está diciendo. Ahí está la clave. D3, que es esta celda donde me encuentro ahorita, depende su resultado. ¿De quién? De B3 y de C3. Para darme un resultado. Por eso decimos, en este caso, que D3 es la celda dependiente, como dice la compañera, porque depende del contenido de la celda B3 y C3 para mostrarme un resultado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprendió? Sí. Imagínense que yo tengo otros valores aquí. Voy a poner 8, 9, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa si yo arrastro la fórmula que está aquí para que estos dos se sumen aquí? ¿Qué va a pasar cuando lo arrastre para acá? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si yo arrastro la fórmula que está aquí para que estos dos se sumen aquí? Por fila, miren. ¿Sí? Entonces, las celdas, al arrastrarlas, ¿sí? Cambian su valor con respecto a la fila. ¿Sí? Porque aquí dice B3, C3. Pero cuando arrastré en la siguiente, ya no era B3 ni B6 ni C3, sino que ahora es B4 y C4. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Aquí, ¿quién cambió? ¿Quiénes cambiaron? Los números, ¿ven? En favor de la fila. En la fila. ¿Sí? Y en la siguiente, lo mismo, miren. Las columnas se mantuvieron, las letras de las columnas, pero los números se actualizaron en la fila. ¿Sí? De la fila. ¿Sí? Estamos, entonces, ¿estas qué son? ¿De qué tipo de referencias son? Dependientes. Relativas. Estas son referencias relativas, miren. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Sigamos. Ahora, veamos esta. Esta ya la habíamos visto, miren. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa ahora cuando yo invoco una celda que tiene un valor vacío? Ah, bueno. Esto que están viendo acá, lo puedo hacer yo acá también. ¿Sí? Voy a mover esto. Voy a poner ventas. Y aquí está en B3. Aquí. Le voy a dar igual. ¿Sí? A1, miren. Estoy invocando el contenido que tiene A1. Bueno, pero si arrastro, ¿por qué me dan cero esta? A ver. ¿Desde dónde la arrastró? ¿Desde ventas? ¿Desde ventas? Y le da cero. Ajá. ¿Por qué me dio cero, señores? Es bien raro como que estuviera contabilizando valores y no la letra. Ajá, pero aquí hay letra. Pero miren, cuando puse A1, está bien ahí. ¿Pero qué pasa en la siguiente? Ya no dice A1, sino que dice A2. Y A2 tiene cero. ¿Tiene cero? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene? No tiene nada. No hay valores. Correcto. No hay valores. Por eso Excel pone cero. Porque lo está haciendo como una fórmula. ¿Sí? Y al ponerlo como fórmula, Excel piensa que son números. Por eso me da cero. ¿Sí? ¿Se comprendió esto? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Vamos entonces con el otro lado, con la otra cara de la moneda. ¿Sí? Referencias absolutas. Si en aquella, al arrastrar, las fórmulas se actualizaban por las filas o por las columnas, entonces la referencia absoluta es todo lo opuesto. Una referencia absoluta siempre refiere a una celda de origen determinado, como A1, como lo estábamos haciendo en otro momento. Por eso la utilizamos cuando queremos copiar y pegar una fórmula a otra celda, pero mantenemos la referencia de la celda origen. ¿Sí? Yo lo puse aquí A1 y lo arrastré. Miren. Miren. Aquí está el mebollo del asunto, miren. ¿Qué tiene de diferente esto con respecto a la ventanita anterior? Ah, tiene un signo de dólar, correcto. Al tener una referencia, y la acompañamos con signos de dólar, le estamos diciendo que es una referencia de tipo absoluta. También en otros libros o textos, a la referencia le dice también referencia fija. ¿Sí? Entonces, miren, aquí arrastré y borré estas de acá. Entonces, ya lo voy a hacer yo acá también en Excel. Miren. Veamos. Solo que lo voy a hacer más abajo. Voy a poner el 35 aquí y lo voy a invocar acá. Miren, dólar a 10, perdón, dólar a dólar 10. Miren. ¿Sí? Y estoy haciendo lo mismo que con ventas. ¿Pero qué pasa si yo lo arrastro? Miren. ¿Por qué me sigue dando 35? Miren. Aquí es a 10. Y aquí, ah, miren. ¿Cómo quedó entonces la celda? Esta, como fija. Miren. ¿Ven? ¿Sí? Y lo que hicieron allá fue borrar esto, miren. Para que quiera de esta manera, ¿ves? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Entonces, al ponerle signos de dólar a una referencia, la convertimos en un tipo de referencia diferente. ¿Llamado referencia? ¿Cómo se llama este tipo de referencia? ¿Activen su micrófono? Absoluta. Correcto. Correcto. Correcto, Walter. Ya es, ya dejó de ser una referencia relativa para pasar a formar parte de una referencia absoluta. Y usted me va a decir, bueno, profe, y ahí, ¿cómo le vamos a poder nosotros ocupar eso en nuestro trabajo? Pues bueno, ahí ya empieza, ya viene la demostración, ¿bien? ¿Sí? Estamos. Y la tareita. ¿Sí? ¿Ok? Estamos. Muy bien. Entonces, aquí hay un truco, miren, para las absolutas, ¿sí? Para que nosotros podamos fijar la referencia de tipo relativa, para ponerla como absoluta, debemos anteponer el signo de peso, o signo de dólar en este caso, a la letra y al número de nuestra referencia. Por ejemplo, aquí está A2, pero ya no es solo, ya no es A2 como referencia relativa, sino que ahora es una referencia absoluta, ¿miren? Y B8 también dejó de ser una referencia relativa y pasó a ser una referencia absoluta, ¿miren? ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. El primer truco es de forma manual, digitando el signo de dólar, ¿verdad? Antes de la letra y después de la letra, miren. ¿Y cuál es la otra? El truco más bonito, ese lo ocupo bastante seguido yo, con F4, miren. Hacemos doble clic sobre la celda que contiene la fórmula, o hacemos clic derecho sobre la barra de fórmula, y pulsamos F4 en el teclado, veamos si funciona, miren. Veamos. Voy a llamar, voy a invocar a A1, miren, igual, A1, miren, ¿sí? Estando ahí, con el cursor, miren, el cursor es esa barriga que parece intermitente. ¿Sí? Si usted presiona F4, así como estoy yo ahí, miren, vean, por favor. ¿Qué le pasó a la referencia relativa? Se convirtió en... ¿Hola? ¿Hay alguien por acá? Se convierte en absoluta. En absoluta. Correcto. Pero mírenlo, pulsé F4 del teclado de mi computadora una vez. Estando ahí todavía, si lo vuelvo a pulsar otra vez, se me convierte en una referencia que la van a ver en Excel intermedio, miren. Y lo mismo otra vez, miren. ¿Sí? Y si la pulsan una cuarta vez, regresa de una referencia absoluta a una referencia. Esta es ahora, ¿de qué tipo? Correcto. Relativa. Miren, ¿sí? ¿Estamos? Lo probaron ustedes. ¿Alguien lo probó por ahí? Con este 4, ¿verdad? Yo aprobé, sí. Ok, excelente. Me gusta, me llega, me llega. Como buenos salvadoreños, truchos y capiruchos. Hay que ponernos ahí las pilas, ¿verdad? Ahora viene la demostración, ¿sí? La demostración quiero que por favor se fijen y luego yo les tomo las preguntas que ustedes consideren, ¿ok? Si alguien quiere hacer la demostración, no hay ningún problema, lo puede hacer, ¿ok? Voy a borrar esto que está acá. Y esto que está acá, ¿sí? Vamos a borrar los sueldos para que ustedes vean. ¿Sí? Tenemos esta planilla de pagos, miren, muy bonita, ¿verdad? Vamos a modificar por acá. Tenemos esta planilla de pagos. Si ustedes se fijan, acá ya están las fórmulas, miren. Estas son referencias de qué tipo son estas. Relativas. Correcto, miren. Bono de incentivo, total de incentivo, también son relativas. Y aquí, relativas, miren. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vamos a trabajar con las absolutas. Pónganme mucha, pero mucha atención, ¿sí? ¿Ok? Recordando que todo esto es de tipo... ¿De qué tipo es esto? Contabilidad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vean esta tablita, por favor, porque quiero que ustedes vean lo dinámico que sí, que se hace cuando nosotros trabajamos con referencias relativas y referencias absolutas. En este caso, ya les comenté que las relativas no las vamos a ver porque ustedes ya las han ocupado, ¿sí? Son cuando no ocupamos signos de dólar, miren. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, aquí es donde se vuelve lo bonito. Vamos a poner aquí en verde. Ah, no, en rojo, por favor. ¿Sí? Y vean, vamos a poner tres sueldos. Vamos a poner, pero sueldo bonito, más 768.95, 944.50, y vamos a poner uno de 1108.51. ¿Ok? Ya aquí, como ya hay fórmulas, me las está colocando acá, pero vamos a ver acá algo. En los ejercicios anteriores, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para multiplicar, para obtener el valor del IS de este sueldo? Aquí. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Quién me ayuda? Necesitábamos el tres manualmente, el tres por ciento. Correcto, Roxana. Usted llegó al clavo. Miren, como ya di que me entendieron por dónde va la cosa, entonces aquí se vuelve bien bonito, porque miren, vamos a colocar igual el sueldo por, y ahora voy a subir, miren, donde está el tres por ciento, la cuadrícula que mantiene el tres por ciento. Pero, si lo dejo así, y arrastro, la primera está buena, pero miren lo que sucede con las demás. ¿Sí? ¿Por qué me dan error aquí? ¿Ven? ¿Por qué creen que me da error? Aquí me da valor, porque miren la fórmula, el 944.50 se multiplica, sí, pero ¿con quién? Con la palabra IS, o el valor IS. Y IS, que es un texto, con otro que no es del mismo tipo, ¿qué sucede al multiplicarlos? Entonces, por eso da el error de valor. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esta primera fórmula? Miren, aquí al F5 lo vamos a fijar, como que le pongamos un clavito y un martillito, ¿ven? Lo vamos a fijar, ahora sí, le doy Enter, me volvió a dar la misma respuesta. ¿Pero qué va a pasar cuando lo arrastren? Veamos. ¿Va a mantener el cálculo, tomando en cuenta la fijada, la celda fijada? Va a fijar la celda del 3, donde está el valor del IS, pero la celda con la que se multiplica, va a ir variando, miren, ¿sí? Miren, ¿sí? Basado en este principio, vamos a hacer el de la FP, miren, igual el sueldo por la celda que contiene el valor del FP, F4, miren, ¿sí? Control, doble clic, ¿sí? Lo mismo acá, igual. Profe, pero esto no lo podríamos ahorrar si lo hacemos como lo hicimos en la clase de la semana pasada, ¿te acuerdan, verdad? Miren, le doy Control, doble clic, ¿sí? Ah, aquí, ¿qué pasó? No le puse F4, miren, hoy sí. ¿Sí? La renta se la vamos a quitar a todos, porque los sueldos sobrepasan los 400 dólares. Entonces, sí, le debemos descontar renta. Entonces, igual por IF4, miren. Sí, le van a quitar bonito a estos niños, miren. Más a este, ¿sí? Estamos. Pero pregunta, ¿por qué no lo hice como lo hice la vez pasada, donde multiplicaron directamente por el 3%? ¿Qué creen que pasa por mi cabeza en este momento de ocupar una celda como valor de referencia absoluta? ¿Por qué creen? ¿Alguna aplicación práctica? ¿Ustedes se imaginan? Diga, Walter. Tal vez en algún momento cambie algún porcentaje, solo cambiamos una celda. Exacto. ¿Qué tal si tuviera mil empleados? Y tengo la celda así como en la clase anterior, que multiplicábamos el suelo por el 3%. Sería igual de fácil, va, pero, porque ya sabemos los métodos, pero bastaría, como dice el compañero Walter, imagínese que el Instituto Salvador en el Seguro y Social, digo, Social del Salvador, cambia. Ya no nos van a quitar el 3%. Hoy nos van a quitar el 4.75%. Entonces, usted no tiene que ir a cambiar todas las celdas, como alguno pudo haberse imaginado. Basta con venir y poner 4.75% y le damos Enter y miren los valores de... ¿Qué pasó con los valores ahora? Se actualizaron, miren. ¿Sí? Se actualizaron. ¿Sí? Aquí me puso yo solo 5%, pero es el 4.75%. ¿Bien? ¿Sí? Estamos. Entonces, por eso que dijo el compañero, es que nosotros ocupamos referencias así, ¿Vean? Como este, ¿Vean? ¿Sí? De tipo absoluta. ¿Para qué? Para que no se muevan los valores que estamos ocupando. Bueno, anticipo, le vamos a poner que los primeros tuvieron 90, 90 y uno pidió 50, ¿Vean? El bono, le vamos a dar a todos una tarjeta de 50 dólares y de incentivo, ¿Verdad? Porque han trabajado bien los de la administrativa, le vamos a dar un bono de 100 dólares a cada uno. O sea, si ellos trabajaron en un lugar así, sería magnífico. ¿Sí? Permítanme un momento. Si alguien lo está haciendo, para que yo, para revisar ahí, me avisen. Gracias. 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 Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con la demostración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿De dónde salió algo? ¿Por qué puse tal cosa? Vean, en las celdas de total de descuento, total de incentivo y sueldo líquido, vean, por favor, he usado, ¿qué tipo de referencias? Rosana ya las había dicho. ¿Qué tipo de referencias? Relativas. Correcto. Relativas, Mariel y Leila. Entonces, estaba porque comprendieran un poco mejor el uso de estas. Miren, ¿sí? Si alguien necesita la captura de estas, me avisan. ¿Verdad? Ahí solamente, miren, con que medio hagan la tabla y pongan los sueldos y trabajemos en esto. No importa lo demás ahorita, ¿ok? ¿Sí? Mariel, ¿preguntas? No, todo bien, hasta el momento. Ok, muy bien. ¿Cómo nos puede presentarla, entonces? No, esta no, esta es demostración. Si ustedes la quieren hacer, les puedo mandar la captura para que practiquen. Esta no es la tarea, ¿ok? ¿Sí? Pero no sé si hay alguna pregunta acá. Jonathan, ¿estamos bien? Sí, todo bien. Ok. Muy bien. Saben que también hay algunas veces que vamos a necesitar nosotros de una tabla de recursos. ¿Sí? Eso me viene ahorita a la mente. Les voy a mandar la captura por si alguien lo está haciendo, ¿ok? Al chat de WhatsApp, perdón, al chat de Zoom para que lo descarguen. ¿Sí? Se los mando ahí a todos por si alguien lo quiere practicar. Se me viene a la mente, imagínense que... Acá está más complicada, miren. ¿Sí? Vean esta. Aquí es lo que yo mencionaba, miren. ¿Sí? Imagínense que aquí, ¿verdad? Tenemos esta tablita, miren. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a poner una meta de 4,000 dólares, miren. Y vamos a meter solamente dos datos acá, el sueldo y la venta. El sueldo de este vendedor es de 450 dólares, miren. ¿Sí? Ya le calculó el IS, el AFP, el fondo y la renta. Pero la renta aquí tiene una variación porque pueden haber sueldos que sean menores a 4,000 y no se les aplique la renta. Pero en este caso, si se le aplica la renta, ¿por qué? Porque el sueldo es mayor o igual ¿a quién? Al mínimo que es 400 dólares, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos con la venta, miren. Todo esto ya está calculado, miren. ¿Sí? Pero lo que quiero que vean es esto. Estas de acá todavía no se han calculado porque no les hemos metido datos, miren. ¿Sí? Pero ya se van a calcular porque estoy ocupando estos valores, miren. ¿Sí? Esta es mi tabla. Fíjense bien. Tabla de datos. Le vamos a poner aquí, miren. Tabla de datos. ¿Ok? De aquí está que estoy pagando marzo en este momento, pero ya no estamos en marzo. Vamos a pagar la planilla del 15, ¿verdad? De junio. Bueno, mayo, junio. Miren. ¿Sí? Y del... del corte de mayo al corte de junio hay 30 días. Miren, vamos a cambiar este valor. ¿Sí? Vamos a poner que el número de horas laboradas sigue siendo 8 y que los días testigos se pagan ¿cómo? ¿Cómo se pagan? Se pagan... Se pagan dobles. Doble más el 50%, va a poner 2.5, miren. Y los días extras se pagan dobles. ¿Ok? Vamos a poner la venta aquí para obtener la comisión. Veamos. Miren. ¿Sí está bien? Voy a colocar que vendió... Este vendedor es bueno. Vendió hasta el último día, hasta el 31º día, vendió 4,088.99. Vean lo que pasa en comisión, por favor. Miren. Miren quién lo que... cuánto le van a dar de comisión al señor aquí. ¿Sí? Ganando 450 con una comisión del 10% Ah, no, perdón. Del 15%. ¿Sí? ¿Ven? 15%. Y si no llega a la meta, se le va a dar el 5% nada más. ¿Bien? Pero como llegó, le dan el 15% sobre la venta. ¿Bien? Qué bonito. Es bueno que ganáramos así. Ahora veamos acá. Miren. Esta persona trabajó 6 horas extra en todo el mes, en toda la jornada. Miren. Y trabajó un día festivo. El día de la madre lo trabajó. Miren. Y por ser buen empleado, la empresa le dio un bono de 150 dólares. Miren. ¿Ven? Y ya tenemos este... No se preocupen. Este archivo se lo voy a mandar al final. ¿Ok? ¿Estamos? Por si alguien quiere hacer uso de él también, no hay ningún problema. Pero miren, ¿qué tal si ahora lo hacemos para mayo con los mismos datos, solamente que las ventas diferentes? Imagínense que aquí venimos y decimos, no, este era de abril, mayo. y este es de 31 días. ¿Vean todos los valores? Cambian, miren. ¿Sí? ¿Ok? Estamos. Las ventas fueron de... Esta vez no llegó a la meta. Hizo 3,990 dólares. Miren. Y la comisión solo es de 199. Este es... En esta temporada solamente trabajó dos días extra y no trabajó ningún día festivo, miren. Y de bonos solamente le dieron los 50 dólares. ¿Ven? ¿Sí? Estamos. Entonces, nuestra tabla de datos nos sirve. Si ustedes ven aquí, vean, aquí, vean aquí, esta es una referencia. A días, a horas, miren. Bueno, a días y a horas, miren. Y luego aquí, el extra, miren. ¿Sí? Ya no estoy poniendo los valores como tal. ¿Sí? ¿Estamos? Voy a eliminar los elementos. No nos vamos a ocupar. ¿Sí? Y eso sería prácticamente todo. Voy a eliminar ese momento. ¿Preguntas? ¿Preguntas a este momento? Muy bien. En su libro de Excel que van a entregar al final de la semana, recuerden, ¿sí? Ustedes van a entregar solo un archivo. Solo un archivo con cinco hojas. Y esta hoja de este día es esta que está acá. Miren. ¿Sí? Les voy a poner esto. Lo que tienen que hacer es que si ustedes ya tienen su archivo de Excel que dice semana dos y ya le pusieron ejercicio seis a su primera hoja, ustedes solo le dan clic acá, le dan copiar y se van a la hoja, le dan nuevamente a este botoncito y le dan pegar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos? Para que les copie todo esto. Aquí solamente es esto. ¿Qué va a hacer usted? Miren. Sencillo. Por favor. Mucha atención. Este monto lo va a multiplicar por este y que me dé el resultado acá. Este monto por este acá. Este monto por este acá. Este monto por este acá. igual estos dos. Miren. Acá. ¿Sí? Y aquí quiero el promedio de todo esto. ¿Sí? Si alguien sabe la función que se ocupa ahí, ocúpela. ¿Ok? ¿Estamos? Si no, ya la palabra ya lo dice lo que andamos buscando. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Van a multiplicar. Este valor por este y desde ahí hasta este valor por este con el resultado ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Pero esto después lo van a arrastrar, miren. ¿Sí? Y estos valores tienen que ser fijos. Miren. ¿Sí? Tienen que ser fijos. Entonces, va a usar referencias de qué tipo. Absoluta. Correcto. Correcto. ¿Estamos? ¿Preguntas con esta tarea? ¿Hay preguntas? Dígale, Leili. ¿Puedes crear nuestra página? ¿Puedes crear el archivo de esta semana? ¿El archivo de esta semana? Acuérdense que quedamos que les expliqué la semana pasada, bueno, la antepasada, que en este curso usted va a entregar cuatro archivos de Excel, ¿verdad? Ya entregó el primero, ya lo subieron al Drive, ese es el primero, semana uno. Empezamos la semana, entonces, ya vamos por el segundo archivo. Tiene que llamarse semana dos. ¿Sí? ¿Estamos? Leili. Y la primera de esta semana es esta, miren. Yo le voy a mandar este archivo, miren, para que ustedes lo analicen, lo vean, porque mañana vamos a tener ejercicios siempre de esto, ¿verdad? Y vamos a abrir un foro de consultas para que usted practique. Ya voy a ir a revisar el que dejé la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, más que todo sería esto, ¿vean? El trabajo conjunto, aquí ustedes pueden venir a clicar, y dan doble clic y ven cómo está la fórmula, ¿miren? ¿Sí? ¿Miren? ¿Sí? Más que todo también pueden venir a revisar este del IS, del de la renta, perdón, porque tiene una función que no la han ocupado todavía, la vamos a ocupar más adelantito. ¿Vean? ¿Qué es la función sí? ¿Ok? ¿Esa función ya la conocen ustedes? Ok, aquí la vamos a ver. ¿Estamos? Aquí la vamos a ver. ¿Preguntas? Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo es que se siente acá lo es? Muy bien, en este momento les voy a compartir el archivo, voy a cerrar esto, para dejárselos así, va a ir sin valores, miren, va a ir sin valores, todo va a ir limpiecito, solamente este que es la tarea y este que es nuestra de mostración también. Bien, vamos a ver. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Estamos bien ahí con lo que hemos visto? ¿Se lo voy a mandar aquí al chat de Zoom? ¿Me avisan cuando lo hayan descargado, por favor? Ok, gracias Walter. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Vale, como mañana vamos a abrir un foro, ya para las conclusiones. Fíjense bien, el archivo que les envía de Excel, si alguien me hace el favor de compartirlo en el WhatsApp, por favor. En la hoja 1, en la que les estaba haciendo la demostración, quiero que, por favor, revisen este librito. Bueno, revísenlo todo. Y mañana vamos a abrir un foro de trabajo en donde vamos a tomar a consideración cuáles son sus apreciaciones en base al ejercicio de la hoja 1. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cuáles son sus apreciaciones? Vamos a ver cómo es que analiza usted un poco. Vamos a revisar esto del análisis, ¿verdad? Ahí en ese libro. Y al día de mañana vamos a continuar con otros casos prácticos para que este tema quede bien cimentado porque realmente es el tema, este tema, créanme, es un tema que es de base, ¿sí? Lo tendríamos que haber visto la semana pasada, pero obviamente el orden que hemos generado para este curso, ¿verdad? Lo colocaba en esta posición. Y justa porque vamos a ver eso del truco, ¿verdad? Del F4, que era muy importante también. Entonces, vamos a concluir esta clase, ¿verdad? Haciendo énfasis en que las referencias, tanto relativas como absolutas, bueno, las relativas, son las que hemos usado más comúnmente, ¿sí? Podemos concluir que son las que tal vez sabíamos, las habíamos usado, pero no sabíamos cómo era su nombre realmente dentro de Excel. Y ahora ustedes conocieron las referencias relativas con las absolutas, ¿verdad? En donde abarcamos el tema, lo consideramos y además de eso, lo aplicamos en un caso práctico, dentro de la demostración que ustedes dieron. Entonces, este tema, sí, hay que tomarle un poquito de consideración porque basado en eso es donde nosotros podemos decir y hacer muchas, pero muchas cosas interesantes en nuestro trabajo. Fíjense, usted puede aplicar esto, ¿por qué? Porque puede llegar un momento donde realiza alguna cotización o donde lleve algún control, ¿verdad? Así como los de recursos humanos, como lo vimos con la tablita por ahí, ¿verdad? Entonces, pues, es de suma importancia que nosotros tengamos la tabla de datos, ¿sí? Mañana vamos a hacer un ejercicio un poquitito más completo para que ustedes vean el uso que se les puede dar a este tipo de elementos. No sé si alguien quisiera mencionar algo al respecto de lo que vimos en la clase. No, muchas gracias. ¿Estuvo bien? ¿Estamos bien? Sí. Muy interesante, ¿verdad? Esto del tema de las referencias. Ahora podríamos decir que ya conocemos nosotros sobre las referencias relativas y las referencias absolutas, Roxano. ¿Sí? Ok, José Alberto. Perdón, Alfredo, ¿eh? Perdón, ya le he cambiado el nombre. José Alfredo. No, no, estamos claros, gracias. Ok. Entonces, ahora sí podemos, vamos a llegar al trabajo, ¿verdad? Y vamos a poder ver qué es lo que nosotros podemos ocupar con referencias absolutas, ¿verdad? Y aplicarlo, ¿verdad? Porque sí es de suma, de suma importancia. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Les voy a tomar la asistencia del día. Permítame un momento, por favor, para tomarles la captura y recordarles, por favor, a las personas que no han realizado los laboratorios, hoy por la noche voy a estar pasando notas, si no me les van a llamar la atención. Y eso es lo que yo no quiero, ¿verdad? Porque ustedes tienen un compromiso con nosotros. Así es que es importante que ustedes, ¿verdad? Apliquen esto de lo visto en nuestra clase. Muy bien, les tomo la captura. ¿Listos? A las 3, 1, 2 y 3. Sonríen. Muy bien. Entonces nos quedamos hasta acá. Sí, les voy a mandar la asistencia virtual. Y los veo el día de mañana a la misma hora. Así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos. Por favor, me marquen la asistencia virtual. No se les vaya a olvidar. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Salud.